¿Qué es la construcción de la ciudad del Real Madrid? Y hoy estamos aquí para presentar la tercera fase de este gran proyecto deportivo, muy importante para el Real Madrid, muy importante para el Madrid, pero también muy importante para Madrid, para todos nosotros. Si algo define a Madrid, y creo que también al Real Madrid, es que esta es una gran región, como decía el presidente, una región abierta, cosmopolita, en la que todos los que quieren venir a triunfar y a prosperar con nosotros tienen cabida cualquiera que sea su lugar de nacimiento. Una región en la que prima la libertad, la responsabilidad, la profesionalidad, el talento y el esfuerzo, y en la que todos queremos hacerla cada día más grande y mejor, sintiendo el orgullo de ser madrileños. Por eso, el deporte, el fútbol y el Real Madrid en particular, constituyen para muchos madrileños en estos momentos de dificultades económicas, sociales e institucionales, un referente, una ilusión y una certeza a la que no pueden defraudar. Tengo la convicción de que esta residencia y todas las instalaciones que hoy se ponen en marcha van a garantizar la continuidad del espíritu deportivo e inconformista del Real Madrid para que siga llevando el nombre de Madrid por todo el mundo con honor y con orgullo. Y los madrileños también nos sentimos orgullosos de todo ello. ¡Gracias!